Hola, en este video les voy a hablar de uno de los fundamentos más importantes en este tipo de deportes como el Jiu Jitsu, el Judo, el Grappling, pues es el agarre, ¿no? Agarre en nuestro idioma, el Kumikata, que sería en japonés, o la pegada, ¿no? que le dicen en el Jiu Jitsu. Si observamos el agarre desde el punto de vista de la fuerza, que es la capacidad física sobre la que se sustenta, podemos diferenciar dos tipos. Sería máxima fuerza isométrica manual, que es el resultado de la máxima fuerza que un individuo puede obtener o que es capaz de ejercer bajo condiciones mecánicas normales. A través de una flexión voluntaria de todas las articulaciones de los dedos, incluyendo el pulgar y de las muñecas. Número dos, sería la resistencia de la fuerza isométrica al agarre. Se utiliza para mantener resistencia constante en el agarre por tiempos prolongados. Si se fijan en el número uno, hablamos de lo que podría ser o lo que podríamos detectar al momento de estar con un oponente al momento en el que nos agarra y que ya no podemos romperle ese agarre, ¿no? Que decimos, híjole, tiene un muy buen agarre, está muy fuerte. Entonces pones a trabajar tu estrategia para buscar una manera de solucionar eso, ¿no? Y el número dos, pues habla básicamente del tiempo que puede durar ese oponente agarrándote o tu mismo agarre, ¿no? Que tanta resistencia tienes para tener un tiempo prolongado ese agarre con la misma calidad de fuerza. De estas dos, podemos hacer un análisis rápido de cuál sería la que aplica más o lo que deberíamos de trabajar más en el jiu-jitsu, ¿no? Si analizamos el primer punto, el primer concepto que les dije de lo de la máxima fuerza del agarre, pues muchos autores manejan o explican que en el jiu-jitsu no existe muchos competidores o muchos atletas de jiu-jitsu no tienen registros elevados del desarrollo de esta fuerza, ¿no? Que es la fuerza máxima en el agarre. Si se fijan, es poco común que estén agarrados, o sea, de la posición de pie me refiero, ¿no? Es como que más fluido el desarrollo de una pelea de jiu-jitsu. Eso, obvio, sí les sirve mucho el agarre al momento de estar aplicando ciertos tipos de técnicas, ¿no? Pero si lo comparamos con los registros de fuerza que pudiera tener algún atleta de judo, que básicamente de ahí inicia todo el desarrollo de ese combate, o de judokas o luchadores de élite, ¿no? Que ya compiten a nivel olímpico, pudiera decirse. Hay ciertos registros de fuerza máxima en lo que es su agarre. Parece lógico pensar que, pues, por la dinámica diferente del trabajo de la competencia o de la dinámica del desarrollo del combate, pues podemos darnos cuenta que un yoka genera más rangos de fuerza en sus combates, ¿no? En lo que se refiere al agarre, a comparación de un competidor de jiu-jitsu. Fundamentalmente porque el desarrollo de todo su combate, el 90% de ese desarrollo, pues, se genera estando de pie, ¿no? Y las acciones de agarre son de tiempo más corto y más explosivas al momento de hacer algún intento de derribe. Sin embargo, pues, no puedes decir que este tipo o este fundamento de lo que es la fuerza máxima en el agarre no sea indispensable en el desarrollo de una competencia de jiu-jitsu. Solo es lo que trato de explicarles, ¿no? De que no está muy desarrollado todavía el trabajo del desarrollo de la fuerza máxima en el agarre en el jiu-jitsu en estos tiempos. Por ahí leí en un artículo que en el 2014 creo que lo hicieron. Se dieron cuenta, o bueno, hicieron una investigación con atletas que tenían más de tres años de práctica de jiu-jitsu. Tenían un desarrollo de fuerza superior a las personas que van empezando. Por lo que queda comprobado, pues, que el desarrollo de esta capacidad de fuerza máxima en el agarre se desarrolla progresivamente con la práctica del jiu-jitsu. También, dentro de este estudio se dieron cuenta que después de un combate, me refiero a un combate en una competencia, se pierde del 10 al 14% de la fuerza máxima en tu agarre. Bueno, los que ya hemos competido, bueno, simplemente en una práctica cuando estamos rolando, terminas de, se acaba el round y sientes los antebrazos, pues, trabajados, ¿no? Cansados, llenos de ese ácido láctico. Pero, si se dan cuenta, ustedes, los que ya han tenido la oportunidad de competir, cuando compites es el doble o el triple de cansancio al momento que se te acaba ya tu combate, hayas ganado, hayas perdido, terminas con los antebrazos, y, pues, sientes que te van a reventar, ¿no? No me dejarán mentir los que ya han sentido esa experiencia. Y, pues, por lo que les acabo de explicar, pues, nos damos cuenta que es importantísimo desarrollar lo que es la fuerza isométrica, ¿no? en nuestro deporte. Y, para eso, pues, vamos a explicarles unos ejercicios que nos pueden ayudar a desarrollar ese tipo de fuerza. Lo que quiero explicarles con estas palabras, pues, es que quiero comprobarles que sí se puede hacer un desarrollo físico o un desarrollo de esa fuerza isométrica bien programada para el practicante de jiu-jitsu. Si en verdad quieres llegar a un nivel alto competitivo. Si nos damos cuenta, pues, es periodos largos, periodos largos donde estamos agarrados o estamos intentando evitar algún movimiento del oponente. Y que estamos agarrando, ya sea el pantalón, la manga, la solapa. Y cualquier fracción de segundos que nosotros aflojemos o perdamos esa resistencia de la fuerza isométrica de lo que es el agarre, pues, va a marcar la diferencia. Muchas veces al momento de soltar es donde el oponente tiene esa ventana donde puede entrar y acabar con su movimiento y finalizarnos, ¿no?, en su caso. O esos segundos extras que podamos tener de resistencia a nuestro agarre puede marcar también la diferencia para nosotros llevarnos ese combate. En el judo acostumbramos a desarrollar este tipo de fuerza con dos ejercicios básicos que nos sirven para evaluar después, dependiendo de los parámetros que nos haya arrojado la primera evaluación y de ahí vamos, vamos viendo. El primer ejercicio de evaluación es tirar un gui sobre una barra. Ya se los, ya se los he, ya lo hemos trabajado en clase. Tirar el gui sobre la barra, agarrar sobre las solapas, mangas, donde te sientas una barra firme y hacer la mayor cantidad de dominadas, colgado, agarrado del gui, de lo que es el saco, ¿no? Es al fallo y de ahí vamos evaluando o tú mismo te vas evaluando qué tanto va aumentando tu fuerza, ¿no? Y el ejercicio número dos de evaluación es la misma, misma posición, cuelgo el gui, me voy hasta arriba y me quedo agarrado ahí, aunque me vaya enciendo, los brazos se me vayan extendiendo, pero el objetivo es mantenerse el mayor tiempo posible colgado y agarrado del gui, ¿no? Bueno, y aquí pues el objetivo es que a continuación les voy a explicar unos ejercicios sencillos que podemos hacer en casa sin necesidad de andarnos colgando y pues nos va a servir para ir desarrollando lo que es la resistencia en nuestro hogar. Ok, espero les guste.